Muy buenas tardes para todos en Colombia y en el exterior, a quienes escuchan a través del Real Audio, señoras y señores, como les ha ido, hoy en compañía de don Rafael Villegas, hacemos ese programa del pulso del fútbol. A propósito, llegaron muchos mensajes sobre varios temas de lo que se dijo en el día de ayer, mensajes sobre el tema del pénalty, ya los vamos a hablar, mensajes sobre opinión acerca de la importancia del partido de millonarios, que si no gana es simplemente una anécdota de lo que pasó. En fin, hay opiniones para todos los gustos, yo respeto todas las opiniones, espero que respeten las mías también. ¿Cómo le ha ido, don Rafael? ¿Qué tal, Iván? Un saludo muy cordial a todos los oyentes del pulso del fútbol. Sí, usted muy bien lo ha dicho, muchos e-mails. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por el del doble penal o...? Sí, sí, empecemos por ese. Sí, recibimos bastante, voy a sacarlo acá, uno, el de Arnold, dice que el día de ayer hicimos ese comentario sobre un penal con cobro a dos tiempos, y que se había manifestado que había sido el Manchester United. No, él dice que no fue el Manchester United, sino el Arsenal, y lo cobraron entre Thierry Henry y Robert Pires, partido jugado contra el Manchester City en el antiguo estadio de High Body. Pires se preparó para cobrar, y cuando llegó el balón, quiso pasar el balón a Henry, pero no lo logró. Esto lo llamaron, lo llamaron en Inglaterra, ya, como un funny pick, un chistoso penalti, dice el señor. Y se lo comieron. Y se lo comieron. Y se lo comieron, pero yo sí lo voy a hacer en alguna oportunidad, y por ahí tengo la película, entre Eskins y Johan Cruyff. Escribe el amigo Sergio Alberto Henao, y me parece interesante. Quiero hacerle llegar dos perlitas que me hacen rechinar los dientes en las transmisiones de algunos medios. Se puso de moda usar la expresión, comilla, da la sensación que no es fuera de lugar, o, comillas, da la sensación de que no es pena máxima, para referirse a las jugadas en las que opera la vista como el sentido principal con el que se capta la jugada. Hay que aclarar, dice don Sergio Alberto Henao, y creo que tiene toda la razón, que las sensaciones corresponden al orden de los sentimientos. La expresión correcta de usar debería ser, da la impresión, pues como dije antes, es el sentido de la vista, el medio a través del cual se capta la jugada. Creo que tiene toda la razón, ¿eh? Sí, claro. Manejo de idioma, ¿no? Sí. Otra de las expresiones que se puso en moda, y lo hace mucho en las transmisiones argentinas, bueno, es que los argentinos estudian el idioma de una manera brava, es la del uso de la palabra reiteración, para referirse a una repetición en la misma jugada en el partido, o lo que en el transgénimo llaman el replay, el verbo reiterar denota la acción de repetir algo. Un hecho y una palabra, pero en tiempos y espacios diferentes en otra ocasión. En el caso de la reiteración de la jugada, se incurre en incorrección, porque refiere a pasar la misma jugada a captar el video dos o tres veces. Gracias, don Sergio Alberto Henao, le doy todo el crédito, creo que tiene toda la razón, da la sensación no existe, y la reiteración tampoco. Claro. Además, a don Sergio Iván, y quiero hacerlo como un comentario, sin meterme en el trabajo de nadie, a mí me llama poderosamente la atención, cómo nosotros cuestionamos a los argentinos en cuanto al manejo del idioma, pero cómo todos los días queremos asemejarnos más a los argentinos en el manejo del idioma. Mire cosas, por ejemplo, hablamos de que ese equipo tiene mucha polenta, ¿Sabes lo que es polenta? Polenta es una harina, ese es un término netamente argentino, eso no se usa para nada aquí, tenemos que decir, tiene mucha braquera, tiene muchas cosas, hay muchas palabras, pero polenta, polenta es un término netamente argentino de algo que no se come aquí, aquí no se come en Colombia y se hace con harina de maíz. ¿Cómo le parece? Dar el paso al costado. Es una frase totalmente construida por los argentinos. Es una frase que se nos ha pegado, y me incluyo, la previa del partido. Eso. ¿Ah? La previa. Nosotros siempre decimos acá... ¿Por qué no hablamos del preámbulo, que es más... Sí. O hay una palabra mucho más linda que esa, el prolegómino. O el preliminar, o tal cosa del partido. Sí, no, la previa. Bueno, entonces, nosotros cuestionamos a los argentinos, porque los argentinos, como dice el personaje de la luciérnaga, refiriéndose a Alicia machacando el idioma, ¿no? Ellos machacan el idioma, sobre todo los comentaristas deportivos, y nosotros somos felices todos los días... Copiando la machacada. ...trayendo, pues, todos esos términos. No me meto en el trabajo de nadie, simplemente lo hago como un comentario en relación al cable o al email que usted acaba de leer de don Sergio. Yasmín Burgos, ¿cuál ha sido el director técnico más joven en ganar un título en el fútbol profesional colombiano, y cuál es el más viejo? Ya lo dijimos, el más veterano. ¿Quién? ¿Más veterano? Sí. ¿Que el médico Ochoa, ganando títulos? Yo creo que se ha oído más veteranos que él. ¿Que el médico Ochoa? Sí, por ejemplo, Francisco Ormazábal tenía muchos años cuando ganó el título con Santa Fe. Don Pancho, don Pancho. ¿Y quién es el más joven? Yo creo que Jaime de la Pava. Y coloquen allí, aunque tengo que ir a mirarlo en las estadísticas, a Carlos Pizzi Restrepo. Bueno, también, ¿puede ser? Por lo que lo haya. ¿Puede ser? Pizzi, cuando fue campeón con... Ah, no, y a Pancho Villegas no lo cocinábamos con dos aguas. Ah, no, don Pancho en la época del 60 y más. Y Cacho Aldave no era ningún joven. Bueno, ese no... Pero ese dato sí, usted con Guillermo. Sí, no, no, pero lo de los más jóvenes, el más joven o los más jóvenes sí creo que deben estar por el lado de Jaime de la Pava y Carlos Pizzi Restrepo. Cuando Pizzi Restrepo fue campeón con el Atlético Junior, ¿se acuerda? Jaime Orejuela. Es Dogor, querido, me escribe siempre. ¿Cómo, cómo son el fútbol que soy? Hoy veo fútbol en Envigado y créame, Giovanni Moreno es crack en potencia. Es pecho frío, discontinuo, lagunero y sobrador. Necesitado tres, bueno, dice una palabra, madreadas por partido, pero es muy buen jugador de fútbol. Puede ser un Lolo González, un Barbie Ortiz o un Arboleda, todo depende de él. Bueno. Le creo, el hombre va al estadio, lo ve. Yo nunca lo he visto, no tengo derecho a juzgarlo ni para buen ni para mal. Quiero hacerle un comentario en relación a eso. Es decir, ya compararlo con Barbie Ortiz o compararlo con Jairo Arboleda, pues hombre, hay una gran distancia... Todavía le falta pedirlo para moño. No, no, y hay una gran distancia en cuanto al manejo de la pelota. Es que estos tipos, Arboleda, Barbie Ortiz, eran hombres que escondían la pelota, ¿no? Escondían la pelota. Este muchacho está muy bien fundamentado técnicamente, resuelve muy bien, que es lo que me llamó la atención, y le insisto en una ventaja que tiene, y es su corpulencia física. Es un hombre de 1'92 de estatura, ¿ya? Es un tipo de... ¿Sabe a mí quién se me pareció a Barbie Ortiz? ¿Quién? En algunas cosas, ese muchacho Nazarit. Ese amigo físico, aunque éste tiene tendencia a engordar. Yo recuerdo exactamente el día que vi el debut de Norman Emilio Barbie Ortiz con el América. Debutó él y debutó Gilberto Cuero en el estadio Pascual Guerrero. Fuimos a ver al Barbie, porque la sensación había. El Valle del Cauca había acabado de ganar el campeonato nacional. Creo que fue en Popayán o en Pereira, cuando los torneos nacionales eran importantes. Antes de que pasara la arrasada de González por la de fútbol y acabara completamente la de fútbol, no quedaba nada, no quedaba absolutamente nada de lo que era la de fútbol ni en los campeonatos nacionales. Y ahora, ¿era otro fútbol? Era otro fútbol. Era otro fútbol. Era un fútbol sin tanto despliegue físico. Era un fútbol con más espacios. Era un fútbol donde se podía parar la pelota. Vi debutar al Barbie Ortiz y vi debutar a Gilberto Cuero. Los dos tuvieron muchos años. El Barbie Ortiz jugaba mucho fútbol. Mucho, mucho, mucho fútbol. Y sobre todo que escondía la pelota. Era como Campas que escondía la pelota, como Arbolea que escondía la pelota, que era muy complicado quitarle la pelota. Insisto, este muchacho, Giovanni Moreno, es un buen jugador. Lo he visto, lo vi en ese partido de la final contra la Academia. Lo vi por televisión y lo vi en directo. Y me parece que sí, que tiene mucha condición técnica. Pero ya llegaron a comparar allí. Me parece que el fútbol es totalmente distinto. Escribe Alfonso Hernández. En ese torneo, el goleador va a ser, todo indica, Dairo o Hidalgo. Los dos muy jóvenes, y viendo los torneos pasados, casi todos los ganadores del botín de oro han sido jóvenes. Por ejemplo, en el 2007, en el campeonato 1, Freddy Montero. En el 2006, en el 2, Diego Álvarez. En el 2006, Jorge Díaz Moreno. En el segundo torneo, Dairo Moreno. En el 2005, Hammerson, Rentería y Hugo Rodallega. En el 2005, Víctor Rodríguez. Todos los sumados de la Copa Musa. ¿Cuál es la opinión de que sean tan jóvenes? Pues que algunos se han consolidado y han llegado a otros, no. Ahora, para complementar el dato. Carlos Hidalgo lleva 18 goles en el año. Goleador del año con 18. Y Dairo va con 15. Y hay un dato de Carlos Hidalgo. Dice hoy la prensa, tanto de Popayán, Pasto, Cali y alrededores, que el goleador se ha vendido al Sporting de Gijón. ¿Sabía usted esa? No, no tenía información. Que lo tienen listo para el Sporting de Gijón. Ya. Ojalá le vaya bien. Bueno, salía una plata el Pasto. El muchacho tenía una oportunidad. Ahora, Iván, también allí hay un punto para mirar. Y es que hay que mirar la historia, hay que mirar las experiencias anteriores para saber si esos jugadores que mandábamos tan jóvenes, que de pronto mandamos tan biches, por hacer un gran negocio terminamos quemándolos. Sí, sí, sí. Yo siempre he pensado que los estamos sacando muy inmaduros y muy bichis y que les cuesta dos, tres años y en ese tiempo se van perdiendo. Mire, César Olarte, me mandó este dato que me pareció muy interesante, cordial saludo, tan, 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 tan. Y dice, bueno, el fútbol de ascenso debe estar celebrando. Los equipos del cuadrangular B, todos han estado en la B del fútbol colombiano. Y en el cuadrangular A, el Cúcuta. Es decir, el 62.5% de la final es de equipos que vienen del ascenso. Y le mando un mensaje. Dice, don Iván, sin ser gran cosa, los hinchas de Millonarios estamos disfrutando o hemos disfrutado muchísimo. Tienen todo el derecho a disfrutar. Es que yo no le quito el derecho a disfrutar a nadie. La gente tiene el derecho y que puede estar feliz por la victoria entre Sao Paulo y la clasificación y todavía no están eliminados. Yo lo que digo es que si no ganan o no son segundos, es una anécdota. Si no hay que ganar un partido, ¿quién recuerda hoy lo del Cúcuta? Sí, es una buena campaña y listo. Pero, a ver, si hablamos de eso, que es lo positivo, ¿por qué no nos acordamos de los seis que le hizo Quindío? Y del fracaso en el primer torneo. Y del fracaso en el segundo. Son opiniones. Son opiniones. Son opiniones. Yo tengo mi opinión sobre eso. Y más todavía cuando comienzo a pensar en la parte económica. Si le entraron 3.000 o 4.000 millones de pesos en la zona americana, un éxito. ¿Cuánto se gastaron en compras inútiles? ¿Cuánto se gastaron en los Fadewil, en los Maluchos, en Frank Cortés? ¿Cuánto se gastaron? ¿Cómo van las finanzas? Cuando presenten el balance, digan, perdimos santa plata, volvemos a hablar del tema. Ahora, Iván, sí, para cerrar el tema, por lo menos por nuestra parte o por la mía. No, la mía está cerrada. Esa es mi punto de vista. Yo lo tengo así. Bueno, yo le quiero decir que esto lo manejo desde dos puntos de vista. El primero, la parte motiva, la emoción de la gente. La gente se ha divertido con este tema de la Copa Suramericana. Y han estado felices con este tema de la Copa Suramericana. Aparte de decir, Millonarios gana o no gana, ¿ya? La Copa Suramericana es otra cosa. En el torneo pasado, en el campeonato del semestre pasado, Millonarios llenó el estadio contra Huila y llenó el estadio contra Cúcuta. La gente fue feliz al último partido y perdieron con Huila y ¿quién recuerda eso hoy? Ya, y la gente... Del segundo para abajo decía un tipo de amatín. O sea, del segundo para abajo, todos son japoneses. Uno se acuerda de los gobernadores y Millonarios. No lo gana, es una anécdota. Bueno, y lo otro que le quería decir es que gracias a la Copa Suramericana, el tema económico de Millonarios, hoy no está tocando fondo a fondo, porque con esa Copa Suramericana, con lo que le ha ingresado por la Copa Suramericana, Millonarios, yo no sé si va a sanear las fiestas, pero que se alivien las finanzas, se alivien las finanzas. Entró una muy buena plata por la Copa Suramericana y dejó de entrar una muy buena plata por el campeonato de México. Cierto. Millonarios tenía un promedio, tiene un promedio, tenía un promedio hasta el primer torneo de 25 mil personas y Millonarios necesita, lo ha dicho el pantalludo presidente cada rato, 25 mil personas. Le aseguro que el promedio de este torneo, con el fracaso, con las goleadas, con las artes, no pasa de 12 mil. ¿Cómo enjugar los 13 mil de promedio que no tiene? Sí, todos son argumentos válidos. Malas compras malas, 900 millones de pesos en Briseño, 300 millones de pesos en Cortés y por ahí sigo. Por ahí sigo lo que gastaron en Malucho, lo que gastaron en Fadewil, lo que vale todo eso. Sí, pero eso Iván no le quita la emoción a la gente por la ciudad americana. No se la quita, no se la quita porque el hincha es hincha, el hincha tiene derecho a decir, no, está muy contento, pero como yo no soy un hincha y soy absolutamente racional y coherente, digo, esto hasta aquí llegó muy bonito, muy simpático, eso de pérdidas. ¿Qué? Esto no fue bueno. O me van a decir que la campaña es buena, no entrando a las finales. Yo le voy a hacer solamente una pregunta. ¿Qué tal que Millonarios no hubiese tenido la Copa Suramericana? Ah, no, sería la de Bacle. Pero es que, Rafael, el balance hay que míralo por el año. ¿Qué han ganado? ¿Partidos? Episodios anecdóticos. No, no, la campaña deportiva de Millonarios, yo por ejemplo lo he planteado acá, la campaña deportiva de Millonarios tiene un bálsamo en el tema de la Suramericana. Si no hubiese tenido la Suramericana era desastre total. Desastre total. Tiene un bálsamo hasta hoy. Si hoy lo eliminan, y mira, no les puede perfectamente clasificar, porque tiene cómo clasificar. Si hoy lo eliminan, para mí, pérdidas. Pérdidas. Son opiniones, no nos pusimos de acuerdo si yo. Y hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo doy mi opinión. No por eso hay que agredirme, ni por eso hay que descalificarme, no. Es mi opinión. También va a entrar también en la de agredirme y descalificarme. No, yo no agredo a nadie, Iván. Yo no agredo a nadie. Además, yo soy un tipo que maneja el tema de la libre opinión de cada cual. La gente que nos escucha, la gente que nos escucha dice, este tiene razón, o este no la tiene. Claro, eso se trata. Ya, punto. Hay mucha gente que dirá, hombre, Iván tiene toda la razón. Y esa gente yo la respeto. Como gente que dirá, hombre, no, Rafa, Rafa está hablando de lo que significó para el hinchado de millonarios la Copa Sudamericana, lo que ha significado, y él tiene razón. Bueno, allá la gente, no ha faltado, por eso no le va a pelear absolutamente nadie. ¿O sí? Alejandro Duque, la prensa nacional respalda a Hernando Ángel como si fuese un gran apoyo para el Quindigo, y que el hinchado de tener paciencia porque es un proceso. Pero más bien hay que decir, dice don Alejandro Duque, que el deporte de Quindigo es un gran apoyo para Hernando Ángel, ya que puede hacerse un negocio que lo beneficia personalmente a él. Yo estoy totalmente de acuerdo con este mensaje. Ahí no se lucra el Quindigo, el que gana es el señor Ángel. Que es válido. Que también es válido. Porque cuando hace una inversión en un equipo como el Quindigo, para poder mostrar sus jugadores, eso es válido, ¿o no? Sí, y ellos estaban advertidos. Claro, el problema es de la dirigencia del Quindigo. Y el Quindigo. Saber si en Armenia, saber si en el Quindigo hay dirigentes que puedan hacer un equipo, no para formar jugadores a otros empresarios, sino para que represente bien la región. Estamos de acuerdo. Ya. Estamos de acuerdo. Muy bien, ¿vamos con los mensajes? Eugenio, sí, sí, vamos a los mensajes. Sí, vamos a los mensajes. Me ponen a usted a hablar y se me va. Vamos a la primera pausa. El pulso del fútbol de Caracol Radio. Harina de trigo, haz de oros. Que rinde y rinde que la gustó, presenta el jugador más rendidor de la fecha. Harina de trigo, haz de oros. Rinde, rinde, rinde que la gustó. La preferida en toda Colombia. Bueno, ayer dábamos los rendidores de la última jornada y un partido pendiente, el dominario de Santa Fe, donde jugó muy bien Tejera, el uruguayo de millonarios. Y tenemos hoy los rendidores, a ver, los seis o siete primeros. ¿Y quiénes quedan en competencia y quiénes no quedan en competencia, Rafael? Bueno, mire, Stanley Mota, 60 puntos. Está en lisa. Está en lisa. 50 puntos, Dairo Moreno. Está en lisa, es el goleador. Y luego vienen, con 40 puntos, Diego Cabrera del Cúcuta. Está en pelea. Luis Estacio de Luida, salió. No. Aldo Leado Ramírez de Nacional. Está. Carmelo Valencia de Nacional. Está. Cristian Marruco de Santa Fe, que ya no está. Y Agustín Julio del Arquero del Tolima. Ahí está. Y le puedo nombrar a los de 30, ¿no? Magneli Torres del Cúcuta. Ya no alcanzan a llegar, ¿no? Magneli Torres del Cúcuta, que ahí está. Bueno, Edwin Móvil del Chico, que ahí está. Rodrigo Riep del Junior, que ya se va. Carlos Hidalgo del Pasto, que está. Y Luis Gonzalo Jaramillo del Pereira, que ya no está. Pues no está en la lista del equipo deportivo Pereira. Bueno, el mensaje. Eugenio Franco, desde Cartagena, nos pregunta, ¿Quién ha sido mejor para el Barcelona? Romario, Rivaldo, Ronaldo o Ronaldinho. A ver, Romario, Rivaldo, Ronaldo y Ronaldo. Romario, cará, que estuvo en el Dream Team. Rivaldo, jugador sote, hizo temporadas, clasificaciones. Pero no salió bien, ¿no? Ronaldo, Ronaldo no hizo mucho por el Barça, más allá de goles anecdóticos, episodios. Ronaldinho le dio una liga y le dio una Copa de Europa. Que hoy pase por un pésimo momento y que sé severamente que si no es una cosa, yo creo que Ronaldinho revitalizó el Barcelona. Más que Romario, ¿Romario qué le dio a Barcelona? Romario, sí, Romario le dio una Champions también. Romario en el Dream Team de Johan Cruyff, al lado de Koeman, Vaquero, Laudrup, Stoikov, también. Romario también le dio una Champions. Bueno, ayer hablábamos de la selección colombiana que fue al Campeonato Mundial Sub-17 del Japón. El año 93, que ganó la clasificación en el eje cafetero, ¿se acuerda? Sí, señor. Entonces mandó una lista, esto lo mandó Javier Londoño, a quien se lo agradezco mucho, una lista de los jugadores que estaban en ese equipo. Y podríamos hacer un ejercicio rápido, Iván, para saber cuáles de esos jugadores llegaron y cuáles se quedaron. A ver. Eduardo Calderón, él era el arquero. No llegó. No llegó. Es un muchacho que tenía, tengo entendido, madre japonesa y creo que vivía en Japón, o por lo menos estuvo por Japón. Luis Oliveros, jugó en el Deportivo Cali. ¿Se acuerda del cura, Oliveros? José Ocampo. No. Alex Posada. ¿Se acuerda? Sí, fue un defensa central. Fue un defensa central, estuvo también por el fútbol del Perú. Tenía muchos problemas de comportamiento. Pero un jugador fuerte. Jorge Bolaño. El que está en Italia. El que nos motivó esta conversación. Iber Velasco, era un punterito derecho. ¿Es eso por Santa Fe? Y creo que alcanzó a estar por millonarios, ¿o no? Yo lo tengo por los lados de Santa Fe. Rapidito, muchacho. Rapidito ese muchacho. Luis Vega. No. Perdido. Ricardo Siciliano. Sí. Ahora hay millonarios y una muy extensa carrera en el fútbol colombiano. Este flaco jugaba muy bien. Juan Carlos Madrid. Ese muchacho, un muchacho antioqueño, alcanzó a jugar algunos partidos con el Atlético Nacional, pero tampoco apareció. Jaime Granados. No. Tampoco apareció. Alejandro Rincón. No. Alejandro Rincón era el lateral de ese equipo, un lateral derecho. Jorge Pérez. Perdido. Mauricio Osa. Tampoco. Francisco Díaz, uno de los hijos de Ernesto Díaz, de los que hablamos ayer, Iván. Yiriver Cote. Sí, ese estuvo profesional. Ese alcanzó a estar profesional. Jugó en el Bucaramanga. Por ahí anduvo Yiriver Cote. Y León Darío Muñoz. Que llegó a Nacional y no ha jugado, ¿no? No ha tenido chance de jugar. Exacto. Regresó del Brasil, estuvo en el Atlético Nacional. Pero la verdad, la verdad, la memoria. Fíjense cómo es la memoria. La memoria uno lo traiciona. Yo no me acordaba de León Darío Muñoz. Yo no. No, no me acordaba. ¿Quién era el técnico de ese equipo? Ese equipo era, lo dirigía Basílico González. Ajá. Y el asistente era Rafael Corrales. Bueno, me escribe Emiro Walter Severiche. Dice, estoy contento de poder volver a contactarlos. Estuve fuera de la zona trabajando. Él escribe en portugués. Me pregunta la gente, ¿por qué ese entrenador maturano, después de ser tan exitoso, nunca más, voltó a ganar nada? ¿Y por qué Colombia no pudo repetir el nivel de la selección de Baterrama y Rincón? Son ciclos, me parece a mí. Sí, son ciclos. Son ciclos. Y esa fue una generación histórica. Era un ciclo histórico y no se hizo mucho por conservar o por alimentarlo, ¿no? Ciclo que uno compara en Colombia con lo que había acontecido con los peruanos. Cuando los peruanos tuvieron unos grandes equipos y uno decía, bueno, se dispararon, pero resulta que luego vino el Gran Bache. Aquí estamos viviendo exactamente lo mismo. Después de la época del PIB, el Redimba, el Derrama, el Tren, el Faustino, nos quedamos viviendo el Bache. En cambio, los países grandes como Argentina y Brasil viven en racha, viven en ciclo. Sí, porque es que siguen trabajando el futuro. Nosotros nos dedicamos al presente y muchas veces trabajamos presente mirando más el pasado y no mirando el futuro. Entonces, allí es donde nos quedamos. Eso fue lo que nos pasó, pienso yo. Entonces, ahora lo que tratamos de hacer es buscar jugadores. Fíjense, cada vez que sale un jugador, dice, ah, igualita Rincón. Sale el otro, ah, no, igualita Esprilla. Ah, no, porque estamos como con esa necesidad de buscar precisamente quienes vengan a suplir esas posiciones que en la década de los noventa nos dieron tantas alegrías. Luis Guillermo Huerta, sobre la indumentaria de los jugadores desde que la FIFA o la UEFA permitieron que el holandés Edgar Davis utilizar las gafas para protegerse los ojos. Ahora vemos que las gafas y hasta máscaras son utilizadas para cuidar el rostro lesionado. No sé ustedes, pero a mí me parecen estos proyectos bastante ridículos. Si el jugador está lesionado, pues que no juegue. Ojalá que la FIFA tome cartas en el asunto. Creo que se refiere al caso de un jugador de River Plate que entró con una cantidad de bichos en la cara, una cantidad de cosas en la cara, porque tenía un tabique roto. Yo comparto, si no puedo jugar, que no juegue y listo. Eso es tomado del baloncesto, ¿no? En el baloncesto se utiliza precisamente ese tipo de protección, sobre todo la protección de los ojos, ¿no? O la protección a los ojos con ese tipo de gafas y ese tipo de cosas que utilizó Davis, que entre otras cosas tampoco ha tenido mucha carrera en el fútbol, porque se cuenta que en el fútbol se van tomando ciertas modas. Y lo de Davis, la verdad, la verdad, no es que lo haya seguido mucha gente. ¿Lo de las gafas esas lo anteo o no? Lo de las gafas. ¿Y se acuerda una época no muy lejana a Rafa en que le dio por usar las cositas en las narices que para respirar mejor? Exactamente. ¿Eso ya se acabó? Eso se acabó. ¿Eso fue un cuento? Un cuento eso. Entonces uno veía salir los jugadores, aquí hubo un jugador de Santa Fe, un toro, que salía con cositas en las muñecas, mariqueritas por aquí, narigueritas, de todo, un mundo de bobadas. Sí, señor. Bueno, nos vamos a la pausa mejor. Sí, el último. Dale. Julio Sacer Medina. En Colombia se optó por el sistema de campeonatos que actualmente se van. En alguna ocasión se han clasificado los ocho equipos, por lo menos con una fecha de anticipación. Yo no tengo ese dato. Lo que sí le podemos dar el dato es que en el año anterior, ¿se acuerda que llegamos a la última fecha y los ocho no estaban realmente clasificados? Y con cada gol que se marcaba y con cada resultado que se movía, cambiaba inmediatamente toda la tabla? Entraba y salía uno. ¿Se acuerda? Este año fue mucho más fácil, ¿no? Sí, este año sí, porque a la última fecha llegamos con dos equipos con opción, Medellín y Chicó. Muy bien, usted lo ha dicho, señor. Hagamos una pausa. Seguimos en el pulso del fútbol de Caracol Radio. Móvil Super HP presenta en el pulso del fútbol un buen desempeño. Bueno, el buen desempeño puede ser hablar del partido de esta noche, ¿no? Sí, claro, esta noche. Ochoa, Castro, Davino, Rojas, Rojas, Villa Silva, Arguello, Mosqueda, López y Esqueda, la formación del equipo mexicano confirmada. Ya. Millonarios y día con Blandón, Salinas, Gonzalo Martínez, Andrés Mosqueda, Luis Zapata, Andrés Pérez, Roballo, Jonathan Estrada, Siciliano, Carlos Castillo y Carlos Villagra. Es decir, va con los cuatro volantes, va con Quintero por derecha, Roballo, Andrés Pérez y Jonathan Estrada. Un enganche, Siciliano, un delantero, Punta Villagra. Creo que el técnico ha tomado precauciones para evitar un gol. Es que un gol de los mexicanos, definitivamente, pues pone eso ya como una hazaña casi que imposible, ¿no? Ahora hay que notar que los mexicanos van a sentir, o tendrían que sentir la ausencia de dos jugadores, Federico Insúa, el argentino, y Salvador Cabaña, ¿no? Que es el crack del equipo, Salvador Cabaña, ¿no? Sí, Cabaña es importante. Creí que iban a meter a Castromán. Sí, también se queda uno esperándolo, bueno. Hasta el momento se dan las formaciones, falta ver el técnico Brayloski, porque se define. El chileno Rubén Selman será el árbitro, Lorenzo Acuña y Patricio Basualto serán los líneas. Le preguntaron a Brayloski que cuál prefería entre River y el equipo Arsenal, y dijo, no, no, no. Vamos por partes, primero clasifiquémonos hoy. En cambio, Van Emmerich dijo que él preferiría River. Bueno, ¿eh? Tiene derecho. No, pues está en todo su derecho, yo simplemente estoy contando. Pero me parece que primero hay que clasificarse para entrar a decir, prefiero a fulano, ¿o no? Pero es que también el periodista, ¿para qué le hace esa pregunta si no se jodió el partido? No, él hace, él verá si responde o no responde. La respuesta de Brayloski es coherente, es completamente lógica. Primero clasifiquémonos y después hablamos del otro. América clasifica ganando, empatando o perdiendo 1-0 o 2 por 1. Eso en cuanto a los números. Millonarios clasifica ganando 2-0, 3-1, 4-2, 5-3 y así sucesivamente. Seguramente, la serie de remates desde el punto penal si Millonarios gana 3-2. Eso en cuanto a la consideración numérica. Una hazaña, una patriada es lo que tienen que hacer Millonarios. Es una hazaña. Vamos a ponerlo claro, es una hazaña lo que tienen que hacer. Todo indica que el favoritismo es para el equipo mexicano, pero vamos a ver, en el fútbol se han dado otras cosas, ¿no? Este equipo juega habitualmente en el Estadio Azteca. Este partido no lo va a hacer en el Azteca, lo va a hacer en el Toluca, en el Estadio Toluca. Pero ¿sabe que eso no es bueno para Millonarios? Es un estadio más pequeño. ¿Usted recuerda que ya se jugó las Copas Libertadores entre el Toluca y el Cúcuta? Es un estadio muy pequeño que permite defenderse. Sí, claro, agruparse. Y el que se va a agrupar es el que va montado, ¿o no? Sí, el que lleva la verdad. Y al que le toca salir a luchar por el partido y a buscarles a Millonarios. Claro, ¿no? Y es que así está planteado luego. Por eso mismo, entonces, el otro se puede agrupar mucho más fácil. Falta ver cómo resuelva el técnico Brayloski la ausencia de un hombre como Salvador Cabañas, pero la verdad es esa, ¿no? La verdad es que este equipo desde la América llega a marcar un gol de entrada y hasta luego. Bueno, mire, tengo algunas noticias del campeonato colombiano antes de ir con el mensaje. Uy, le tengo unos datos más buenos del campeonato. Le tengo un dato. Me contaron que el 21 y 24 son las fechas que la presidencia de la de Mayor va a solicitar o va a proponer para las fechas de la promoción. ¿21 y 24? 21 y 24. Un miércoles y un sábado. Sí. Y le pregunté, y le voy a hablar con nombre propio de don Ramón Yesurún, presidente de la de Mayor, ya le llegó, y eso fue hace poquitico, ya le llegó el mensaje oficial de equidad sobre el tema del estadio del Campín. Y me dijo, no, y me parece que no va a llegar. Ahora, corroborando algo que yo le decía ayer a usted, resulta que los rivales son Chicó, Tolima y Pasto. Son rivales que no meten mil personas en el estadio del Campín y dos mil o tres mil que tiene siempre en la equidad. Entonces están pensando seriamente en quedarse en su estadio, quedarse en el estadio de techo, sencillamente porque no hay, si hubiera sido contra una América, si hubiera sido contra un Nacional, equipos que tienen gran hinchada en Bogotá, pues uno entiende perfectamente. Pero es que abrir el techo les vale mucho menos de lo que les vale abrir el Campín. Oiga, hablando de asistencia, les tengo los siguientes datos. Asistieron a los estadios un millón quinientos treinta y nueve mil sesenta espectadores en ciento sesenta y dos juegos para un promedio de nueve mil quinientas personas por partido. No es malo. Estos datos me los envió nuestro amigo Luis Carlos Cepeda. Nacional, el equipo con la mejor asistencia en nueve juegos, doscientos cinco mil seiscientos dieciséis personas de asistencia para un promedio de veintidós mil ochocientos cuarenta y seis espectadores por partido. Nacional, veintidós mil, ¿no? Veintidós mil. Sí. América. América recuperó, fue el segundo en asistencia, ciento noventa y cuatro mil espectadores en la campaña. Por otro lado le cuento, ah, Millonario y Nacional, los equipos más vistos en las transmisiones por televisión. ¿Cuánto, qué promedio tiene Millonarios? De partidos. No, de promedio de asistencia. De asistencia, millo, 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 no lo tengo acá. Ese no lo tengo acá. Bueno, hay que conseguirlo. Ya. Hay que conseguirlo y hay que conseguir el promedio de Santa Fe. Ya. A Millonario y Nacional les transmitieron quince partidos. Quince partidos de dieciocho. Es que son los equipos más vistos en el país, son Millonarios, América Nacional, sin la menor duda. Ya, muy bien. Usted sabe lo que es para la televisión, para la televisión abierta tener equidad, Tolima, Pasto, donde no se puede transmitir y, chico, golpe duro, ¿eh? Sí, claro. Y en un solo grupo lo quedaron Millonarios y Nacional de América. Hicimos un golpe duro. El mensaje y seguimos. Águila presenta las noticias deportivas. Águila es Colombia. Refresca nuestra pasión. Llegó Venezuela anoche. Está ahí pegadito en la Ostería Llano Grande. ¿Dónde es que está Venezuela? Venezuela está en la Ostería Llano Grande y Colombia está en el club Llano Grande. Perfecto. Esta es la nómina que trae Venezuela. Leonardo Morales, del Deportivo Anzuátegui. Y Javier Toyo, del Caracas. Los defensas. José Manuel Rey, el que marcó el gol a Ecuador. Del Arnaca. Alejandro Chichero, del Lites, de Bulgaria. Luis Vallenilla, del Nea Salami, de Chipre. Roberto Rosales, del Yen, de Bélgica. Andrés Rouga, del Alquilar Naca, de Chipre. Gabriel Chichero, del Deportivo Italia. Hay dos, ¿no? Alejandro y Gabriel. Osvaldo Vizcarrondo, del Rosario Central. Y Jorge Rojas, de la América de Colombia. Los centrocampistas. Ceder Pérez, del Marítimo de Portugal. Ricardo David Páez, del Beria, de Grecia. César González, de Colón, de Santa Fe. Leonel Bielma, del Caracas. Alejandro Guerra, del Caracas. Luis Vera, del Caracas. Miguel Mea, Vitalio, del Unión Maracaibo. Luis Manuel Seijas, del Deportivo Táchira. Adelantero es Juan Arango, del Real Mallorca. Giancarlo Maldonado, del Atlante. Nicolás Fedor Micu, del Gimnastic de Tarragona. Y Daniel Larismendi, del Unión Maracaibo. Oiga, qué interesante, ¿no? Podríamos hacer aquí un pequeño censo de la cantidad de jugadores que ellos tienen afuera. Así no los tengan en fútbol muy fuerte, pero los tienen afuera. Todos. Bueno, no todos, la verdad. Bueno, Morales 1. A ver, Rey 1. Toyo 2. Toyo 1, ellos están adentro en el fútbol. Sí, sí, estoy contándolos los de adentro, los que están adentro. A ver, afuera. Morales 1, Toyo 2, Arismendi 3. Estoy mirando Luis Manuel Seijas, del Táchira. Luis Vera, del Caracas. Bueno, Leonel Belmo, bueno, son más de los que pensaba. Miguel Mea Vitali. Pero tienen mucho, tienen en Chipre, en Grecia, en países raros, ¿no? Sí, así uno diga que el fútbol de esos países no sea muy fuerte, pues hombre, pero tienen jugadores afuera, ¿no? Tienen jugadores afuera. ¿Qué sabemos de Colombia? Colombia comenzó prácticas en el día de hoy, estaba terminando sobre el mediodía, el equipo nacional, con el técnico Jorge Luis Pinto. No está definido lo de Wasson. Apenas hasta hoy llega Falcao, la represalia de River, por no haberlo dejado, entonces lo mandaron el último día. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque la verdad, Iván, no tengo muy claro qué fue lo que pasó con el técnico Pasarela, que se calentó con la Federación Colombiana de Fútbol. Lo que pasa es que Pasarela y Pinto habían hecho unos convenios y Pasarela le había prestado a Falcao García, a la selección, con dos, tres días de anticipo. Tenía una buena relación. Hasta que llegó en este momento y Pasarela y River le pidieron, déjenme el partido que lo necesitamos para el miércoles y Pinto deserró la banda. No, cumplamos el reglamento y entonces pasarela es decir, ya traicionado por Pinto. Yo simplemente digo, Colombia está aplicando la norma. Claro, Colombia está utilizando su derecho, su derecho FIFA. Su derecho FIFA, sí. Igual no dicen nada cuando ellos le sacan a la América, la selección paraguaya le saca a la América a Cabañas y la selección argentina saca al otro muchacho y suba. Ahora son también pataleos de una regular campaña tirando a mal de River Play en el fútbol. ¿Pésima? Sí. También uno de los pataleos de la Pasarela. No ha hecho nada. Ya, está detrás de la Copa Sudamericana, está peleando la Copa Sudamericana. Si no gana la Copa Sudamericana es un desastre. Bueno. Bueno. A ver, ¿qué más hay por ahí? Sí, yo tengo varias cosas. A ver, el sábado juegan Honduras y Guatemala, un amistoso en Estados Unidos. Sí. Quiere decir que el sábado juegan Reinaldo y Bolillo. Y Bolillo. Oiga, hablando de Honduras, le está marchando bien la dirección técnica a Alexis Mendoza en las categorías menores del fútbol hondureño. Hay muy buenos comentarios. Luis. Usted tiene memoria para este, de pronto lo recuerda. Falleció Luis Carrizo. Luis Carrizo fue un portero que alternaba con Agustín Mario Cejas en el Racing Campeón del 66. ¿Lo recuerda? No, no lo tengo presente. Ah, así que es tan joven, pues. No, 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 yo sí vi a Agustín Mario Cejas, claro, como al Racing del año 66. Perfumo, Changay, Basile. El Changoká, de las... Bueno, el arquero que compartía con Cejas era Luis Carrizo. Lo mata el apellido, que era una de las cosas que yo pensaba que le iba a pesar a este nuevo arquero de River, Carrizo, ¿no? ¿No? La suspendieron. Y una pausa. Regresa el pulso del fútbol de Caracol Radio. Bueno, nos queda muy poco tiempo. Quiero decirle que hablé con un colega, no va a dar su nombre, Barranquillero, que me llamó a preguntarme sobre Martín Lazarte. Y le dije, fue un desastre en Millonarios. Me dio de verdad y le dije, un desastre. Me dio, ¿cómo hacemos para que Toño Char, pues, no lleve los fracasos y lo que me le dije? Y tenga en cuenta algo desde ahora. Ustedes llevan a Lazarte y lo primero que hace Lazarte es tratar de meterles cinco o seis jugadores uruguayos, como hizo aquí en Millonarios, una mano de paquetes. Ustedes verán. Pero bien curioso, a ese colega nuestro, amigo nuestro, ¿no? Que mire la campaña de Lazarte en Números de Millonarios. Es muy sencillo. Muy fácil. Un 6-0. Muy fácil. El tipo no viene a dirigir en Grecia. No, no, no. Oiga. Pero es que usted sabe que el empresario, el que lo está llevando para arriba, tratando de acomodarlo. Hombre, a propósito del empresario, a esta hora debe estar reunida la Junta Directiva del Deportivo Cali para saber qué correctivos se van a tomar en el equipo verde y blanco. Hace unos minutos, nos ha informado José Alberto Ortiz, ha renunciado el técnico Néstor Otero. ¿Qué va a pasar en el Cali? Si va a llegar Juan Carlos Osorio. Dicen que Osorio está muy cerquita al cuadro deportivo Cali. Si van a aceptar el nombre de Gustavo Matosas. En fin, ¿qué va a hacer el Cali para la próxima temporada? Porque en el año 2008, el Cali tiene que hacer una gran temporada como equipo grande y organizado que es en este país. Bravo el tema, ¿no? Muy bravo. Bueno, el Barcelona hoy anda en crisis y es una crisis grande y la prensa hoy, toda la prensa catalana, se hace eco de la posibilidad de que Ronaldinho vaya al banco. Dicen, se va para Brasil, con Brasil juega bien, regresa y con nosotros juega mal. Entonces no lo sientan, lo van a sentar en el primer partido contra el recreativo de Huelva. Y parece ser que Fran Reikert ya ha dicho, bueno, me cansé de que el hombre no corra, no luche, no la pelie, va para el banco. Y ya le están llamando la atención a Messi, de quien dicen, sí, es el discípulo con sentido Ronaldinho, pero igual se para cuando quiere. Claro, eso es un problema que está afrontando la gente del Barcelona, pero lo que pasa es que también, Iván, el problema no es que vaya a la selección brasileña y que venga la eliminatoria. El problema es que después de que terminan los partidos se queda. Sí, pero hay unos que se quedan en el Bavión, ese Robiño se queda de ahí, como juega de bien. ¿Cuántos años tiene Robiño? Robiño, bueno, es que Robiño jodó de 23 años. ¿Y cuántos tiene Ronaldinho? Ronaldinho va para los 30. Bueno. Hay más actitud y más compromiso. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que el boleteo van a la golpe? Hoy pasó y se despidió del grupo. Ya, no, y después... Y el nuevo técnico, ¿sabe quién va a ser? ¿Quién? Hugo Tocali. Hugo Tocali, Hugo Tocali, el que salió de las divisiones menores de... 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 Hugo, recibió por acá un email de un oyente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Fabio Mauricio Mateus. Que me pregunta que si hay algo de cierto en que Gotardi... Esté en la lista de candidatos para Santa Fe. Pues a mí me han dicho que Gotardi era una posibilidad. Pero también me dijeron que los nuevos dueños confían en Basílico González. Que eso es como llevar a la Sarte. Ya. Bueno. Bueno. Se acabó el tiempo, don Iván. Se acabó el tiempo. Nos vamos, señores y señores. Muy amables. Muchas gracias. Hasta mañana. Acá, en El Pulso del Fútbol. El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Iván Mejía. Hernán Peláez.